El pasado domingo la adrenalina alcanzó niveles intensos en Santa Cruz Naranjo porque se realizó la tercera fecha del campeonato de motocross Santa Rosa Este emotivo evento dio inicio a las 10 de la mañana Desde la bella tierra de Santa Cruz Naranjo, precisamente en la pista de motocross el Gran Chaparral damos inicio a este super evento en la tercera fecha del campeonato Santa Rosa Para Pasión por las Motos, Ronald Pichilla En este momento corremos en la categoría de novatos debido a que solo habrían tres categorías y nos inscribimos en la categoría de novatos Nosotros continuamos acá en la pista del Gran Chaparral y por acá tenemos a otro caballero con bastante experiencia en este rango Dígame caballero, ¿dónde nos visita y cuál es su nombre? De la capital, Bayron Medente Dígame Bayron, ¿qué categoría van a participar ahora? En esta vamos a iniciar con principiantes y también vamos a participar en novatos Mi nombre es Luis Fernando Aguirre ¿Y usted de dónde nos visita Luis Fernando? Vendimos de Chimaltenango Muy bien, dígame qué tipo de moto carga en este día Tenemos una Yamaha 250 10Z Entonces deseándole éxitos a todos los caballeros que van a hacer ahora su carrera Todo empezó con sexo, droga y vino justo cuando el sol dejó de elaborar Se oye el clamor campesino, se oye que invadió la ciudad Un gobernante que fue un mal negociante y no tan popular Se burla de un pueblo errante que le viene a reclamar Con la participación de un número significativo de corredores La pista El Gran Chaparral abrió las puertas a participantes de Jalapa, Chimaltenango, Jutiapa, Ciudad Capital y Santa Rosa Con la presencia de más de 700 personas que abarrotaron las instalaciones Los competidores presentaron un buen espectáculo Ganándose el aplauso y la admiración de la concurrencia En esta mañana también nos encontramos con el gerente general Hugo Errarte y organizador de este evento Dígame, Hugo en esta mañana, ¿qué cantidad de gente contamos en esta pista? Bueno, aproximadamente contamos con 600 personas Por lo que estamos viendo acá, aproximadamente 600 personas Dígame, ¿qué tiempo le llevó organizar este evento? Tenemos aproximadamente dos meses ¿Tentativamente ya se tiene una fecha para otro evento? Fecha exacta no tenemos, esperamos hacer uno a mediados de junio o julio Nos sentimos muy contentos de estar en esta pista Ya que es de talla profesional Afirmaron algunos competidores profesionales 21 trofeos fueron entregados a los competidores más destacados en las siguientes categorías Cilindraje 85A y B Principiantes, novatos, pre-expertos y expertos La actividad dio inicio a las 10 de la mañana y finalizó a las 5 de la tarde La cuarta fecha se realizará el domingo 19 de mayo Desde las 10 de la mañana en San Raimundo En donde se espera gran participación de amantes a este deporte Para Pasión por las Motos, Floridalma y Ronald Pichilla Que aquí todo está peor Que el igual que...